Ay bicho man, de verdad, estoy bastante cansado, pero ahí al fondo se ve la aldea a la que te dije que teníamos que llegar. Cansado y asustado, no sé cuál de las dos cosas estoy más. La verdad es que sí. ¿Qué pasa? No me has contado del todo qué es lo que vamos a buscar y estoy pasándolo muy mal. Mira, lo que vamos a buscar el día de hoy es descansar, para eso vamos a una aldea. Vamos a hablar con unos aldeanos a ver si nos prestan una camita, si nos prestan una mantita y vamos a dormir como bebés. Y ya el día de mañana seguimos con las aventuras, ¿te parece? No se mal que por fin me traes a un vídeo a descansar. Oye, espera, ¿tienes bloques? Me acabo de dar cuenta que no tengo ni uno solo. Sí, toma. A ver, dame bloques que necesito, por favor. Para lo que necesites. Gracias. Mira, con esto y con la madera ya tengo suficiente. Perfecto. Pues muy bien, según por aquí debería estar la... Ay, mira, ahí se ve la aldea. ¡Ay, pero espera! Por fin. Espera, 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 espera. No vayas, no vayas, tranquilo. Tranquilo. Al fondo ves, ahí hay un aldeano. ¿No ves el aldeano? ¿Tiene sangre en la cara? Sí. ¿What? No, 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 no. Se habrá peleado con alguien, ¿no? No, bicho, no. Ok, ok, esto no me gusta. Es que a ti no te conocía cuando la primera vez que me encontré un aldeano así. Fue bastante desagradable. Ok. No me estarás diciendo que es un creepypasta, ¿no? Eh, no como tal, pero este tipo de aldeanos sufren por un virus. Eh, este virus es como el COVID de los aldeanos y los infecta y se vuelven malvados y empiezan a atacar a cualquier persona que se les hace de qué. Como ellos no quieren hacerlo, tienen su carita triste y están completamente llenos de sangre porque se lastiman a sí mismos. Vaga. Cuando tienes dudas de si una persona es buena o mala, lo importante y lo primero que hacer es el diálogo. No, no, bicho, 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 no, bicho, bicho. Ay, oh my God. ¿Son los del virus? Son los del virus, sí, ya lo comprobamos, ¿no? Ayúdame, ayúdame, por favor. Ok, ok, vamos, vamos. Ok, pégales, bicho, eh, pégales, pégales. Hacen mucho daño estos, eh. Yo no atacó, solo corro. Bicho, bicho, de verdad, tienes que hacerles, tienes que golpearles, si no, no vamos a acabar nunca. Estos son muy fuertes, pero tenemos la ventaja de que no tienen tanta vida como otros crepipastas. La desventaja es que se pueden juntar muchísimos y nos acaban en cero coma, la verdad. Espérate, espérate. Ah, vale, este era un mono, perdón. Ay, no puede ser, bicho, man. Ok. Hay que ir con cuidado porque si hay ya aldeanos con el virus en esta aldea, seguramente todos en la aldea tengan el virus, ok. Ok, entonces... ¿Por qué venimos a matarlos? Es que ocupamos... Ok, aquí hay otro. Aquí hay otro. Es que nosotros no sabemos, de verdad. Bueno, yo no sabía que nos íbamos a encontrar esto aquí, honestamente. O sea, yo venía literalmente a descansar. Pero al parecer hay un virus muy feo en esta aldea. Así que si queremos dormir en paz, bicho, tenemos que acabar con ellos, ok. Aquí hay otro, claro. Pero este se ve fuerte, eh. Cuidado. ¿Cuál? Oh, my God, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Es verdad, es verdad. Oh, por Dios, oh, por Dios, bicho, man. Yo creo que es el macho alfa. Buenísimo. Muy bien. Hay que buscar a los... ¿Qué pasa? No le atacan a los aldeanos. Es que... A lo mejor son amigos. Vamos a matar a los otros aldeanos también. No, ¿cómo que a los otros? O sea, no, a esos... Bueno, 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 eso te llevas, eso te llevas, eso te llevas. Ahora sí, ahora sí ya te hacen daño. Muy bien. Cuidado. Mira, acá hay otro aldeano. Acá hay otro aldeano al fondo. Uy, ¿lo confundí con un bisonte? Creo que lo... Ah, no, sí, aquí está el aldeano. Perfecto. Venga, 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 venga. Perfecto. ¿Dónde estás, bicho, man? Son dos. Estoy pasándolo mal ahora. Vale, vale, vale. No eres el único. Ayúdame, por favor. Ahí está, funado. ¿Cuántos bisontes son? Son dos. ¿Dónde estás? Por eso son bisontes, porque son dos. Bueno. Chiste matemático. Mira, aquí hay otro. Aquí hay otro, bicho, man. Aquí hay otro, aquí hay otro. Ven. Oh, por Dios. Mira. Esto no te va a gustar mucho, que digamos. Pero al acabar con ellos, tal vez no sea lo único que tengamos que hacer. ¿Ok? Generalmente, este tipo de aldeanos, el virus que viene es un virus generado a propósito por ciertos creepypastas. ¿Ok? Vale. Entonces, deduzco que ya no venimos a descansar. Pues si acabamos con los creepypastas a tiempo, podremos dormir todo lo que querramos. ¿Ok? Vale. Muy bien. Pues mira, te platico, bicho, man. Escucha algo de ahí al fondo. No me golpees. A ver, ¿no quieres ir a investigar? A ver, me dices si hay fondo. No hay fondo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Ya llegaste al fondo? ¿Qué pasa? Vale. Creo que tienes razón. Hay algo ahí abajo. Ok, ok. Hay esqueletos. Oh, por Dios. Hay esqueletos. Bicho, tenemos que acabar con ellos. Ven, 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 ven. ¿Un esqueleto golpeando por la mano o qué esqueletos son estos? No lo sé, no lo sé, bicho, man. Parecen esqueletos. Ok. Oh, por Dios. No puedo respirar. No puedo respirar. Bicho, ¿me ahogo? ¿Me ahogo? ¿Me ahogo? Te cubro. Ahí está. Ahí estamos. Ya, 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 ya. Listo, 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 listo. Oh, por Dios. Ok. Pues mira. Oh, por Dios. Bicho, man. Va por mí. Va por mí. Es que creo que eso no va a por los... Ah, por los calvos. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hechiz? ¿Reviviste al aldeano un segundo? ¿What? ¿Reviviste al aldeano por un segundo? Se ha puesto de pie, se ha puesto a bailar y se ha vuelto a morir. Algo eran sus últimas palabras. Las he escuchado. Posiblemente. Pero mira este cuarto lleno de sangre. Está también aquí otro funadísimo. Sangre a su alrededor. Aldeano de este lado. Al morir de los esqueletos que acabamos de matar, pero simplemente está descansando. Eso no es su turno de trabajo. Ok. Vamos a seguir avanzando, bicho, man. Ok. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Esto no me gusta, bicho. Hay demasiados esqueletos. No puede ser. Demasiados bichos hay, eh. Ok. Cuidado. No tienes tres ahora conmigo. Oh, what? What? ¿Bicho? Oye. El aldeano funado no está tan funado. Que digamos, eh. Me está atacando. What? Me ha atacado. ¿Cómo que te ha atacado el aldeano? No puede ser. No puede ser. Ok. Cuidado. Cuidado. No sé, pero mira, le lanzo con mi espada y no le hace daño a mi espada. Me mata. Ok. Vete para allá. Es que se te rompió la armadura. Escuché que se te rompió la armadura. Ok. Ahí está. Me ha roto la armadura. Funadísimo. Ok. Yo te protejo entonces. Yo te protejo entonces. Mira. Aquí hay otro esqueleto, bicho, man. Aquí hay otro esqueleto. Ahí estamos. Y otro aldeano. Esto no me gusta porque que haya tantos esqueletos, bicho, man, significa una pequeña gran cosa. Una pequeña gran cosa. Entonces, ¿grande o pequeña? Es que seguramente Mamá Coco es la que esté detrás de esto. No, no. No, ¿cómo que te vas, bicho, man? No me puedes abandonar a media misión. Ya he visto tus vídeos de Mamá Coco. Y por cierto, si no lo han visto, que se me ha pasado en la familia. Que son de mucho miedo. Y lo pasan muy mal como Mamá Coco. Bueno, yo también, bicho, man. Y por eso hay que acabar una vez más con ella. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo pega tanto? ¿Cómo pega tanto? ¡Oh, Dios! ¡Ojo de ti! Me revienta, me revienta. Bicho, man. Bicho, man. Bicho, man. ¿Pero esto? ¿Pero esto? ¡Oh, por Dios, bicho, man! Pegaba demasiado fuerte. Ahí está. ¡Oh, por Dios! Ok, 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 ok. No sé por qué es tan rápido. Parece flash, eh. Parece flash, parece flash. Pero ayúdame, eh. Ayúdame, bicho. Que ya no pega tan rápido. Yo creo que es... Yo creo que se cansó. No, bicho, ayúdame a pegarle. Ok. Tal vez se cansó de pegarnos tanto. Ok. Ahí está. Listo, bicho, man. Funadísimo. Es que no tienes armadura. Porque a mí no me hizo ni un corazón, eh. De verdad. Ok. Claro. ¡Mira! ¡Oh, por Dios! Ese es el hombre de la ventana también aquí. Oh, por Dios. Y no hay... Ah, claro. Esto simula una ventana. Ok, ya entendí. Por eso está aquí el hombre de la ventana. El ruidito que hace cuando la atacamos. Ahora a mí... La cara la tiene de miedo, pero la voz... La voz también. La voz también. Y mira, y mira. Y da ceguera también este, eh. Oh, por Dios. Ahí está. Mira. Lo tenemos, bicho, man. Lo reventamos. Reventarlo es poco. Pero mira quién está al fondo. Ya la vi desde aquí. Mira. Esa mujer, chamarra naranja, pelo blanco, solamente puede ser una persona. A ver, a ver, una cosa. Yo es la primera vez que estoy en un vídeo contigo, que es mamacoco. ¿Seguro que vamos a golpear a una anciana? Sí. Voy a hablar con ella. Es que mira, ella es muy lenta para caminar, bicho, man, pero de un golpe. Te va... Te manda al otro lado. Al mundo de los muertos. Está sus hijos. Perfecto. Ya vi, ya vi, ya vi. Muy bien. A mí me ponen muy mal, eh. Y no como me gustaría que me pusieran. Ok. Ahí está. Mira, bicho, man. Muy bien. Ahora queda mamacoco. Oh, también está Dante aquí. Es un perro. Es Dante. No te preocupes. Mira, que Dante es inofensivo. Mira. Dante lo que hace es solamente te guía al otro mundo. Te guía al mundo de los muertos. Entonces él está aquí para guiar al que muera. Ok. ¿Y no nos ha visto todavía, mamá? No, es que no nos haya visto, bicho. Es que mira, se mueve demasiado lento. Ah, ¿has visto que tiene los mismos ojos que las ovejas? Sí, tienes toda la razón. Pero mira, es que mamacoco se mueve demasiado lento. Pero acércatele. Acércatele, bicho. Acércatele. Venga, 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 venga. Un anciano no puede hacer nada. Un anciano no puede hacer nada. Ostras. Ostras, que leches. Bueno, ya viste que pega demasiado fuerte, ¿no? Por eso tenemos que acabar con mamacoco. No me la quiero imaginar con una chancla en la mano. Bueno, y siendo mamá, sería... Mira, me está viendo muy feo. Ya con la mirada me regañó. Me metió tres regaños y me dijo que recogiera mi habitación. Y eso que ni siquiera la está viendo. Ok. Pues mira, pégale, bicho, man. Hay que destruirla. Pégale, bicho, man. Nadie nos castiga. No quiero limpiarme la habitación. Tremendo golpe me metió, ¿eh? Ok. Quiero limpiarme la habitación. Y mira, ella, como está aquí, abajo del pozo, seguramente ya fue la que fabricó el virus para los aldeanos de antes. Así que... ¡Oh, por Dios! Me dejó ya dos corazones. ¡Oh, my God! Vale, vale. ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! Pues bueno, chicos. Espero les haya gustado el video. No olviden dejar su like, comentar y suscribirse. Compartir este video con todos sus amigos. Y nos vemos en un próximo video. Recuerden que por aquí arriba está mi pantalla final del canal secundario. Abajo la de bicho, man. Y nos vemos en la próxima. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.